Efectivamente, estaríamos hablando de la fecha, siendo las 3 de la mañana, personal policial puede observar en lo que sería calle Monteagudo, en un descampado colindante con la calle Laguna Blanca, a dos sujetos masculinos, quienes se conducían a bordo de una motocicleta, en este caso una IBR, color azul, conteniendo uno de ellos un televisor y un bulto. Razón por lo cual son detenidos y a posterior se los traslada a esta sede departamental, donde se puede dilucidar que estos elementos habían sido sustradidos de una vivienda en la calle número 5 de la universidad, el barrio Universidad, tratándose en particular que el envoltorio que se observaba contenía en su interior elementos varios, tales como carteras, billeteras, ropas deportivas, una notebook, teléfono celular, una lijadora de mano, herramientas pequeñas de mano también, razón por lo cual se logra establecer quién es el propietario de la casa, quién no se encontraba en el lugar, y a posterior, seguramente en horas de la mañana, a esta persona se le va a restituir nuevamente estos elementos secuestrados, a quién sería el propietario y a la vez damnificado de este hecho de robo. ¿Se trata de un estudiante, de otra localidad? No, estaríamos hablando de una persona permanente en el barrio, ya que no es el barrio que se encuentra dentro de la universidad, sino en la parte externa, y se puede establecer que en el momento no se encontraba en el interior de la vivienda, y bueno, a razón de este hecho se procede al secuestro de los elementos, y a posterior, como dije, van a ser entregados a este damnificado. ¿Nos pudieron observar, llamar a la policía, o automáticamente el propio accionar de la misma produjo la detención de estas personas? En primer momento se recibe un llamado en lo que sería el avistaje a una motocicleta, la cual se conducía a alta velocidad, y es en la ruta, en lo que sería la intersección de la calle Monte Agudo y el descampado con calle Laguna Blanca, donde se observa particularmente la motocicleta, tratando de cruzar a lo que sería calle Laguna Blanca, y ahí se procede la detención de estos sujetos. Gracias. 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 Gracias.